¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido de humor será censurado o salteado lo más posible para que no vuelven el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Chapter 98. En mi camino, encontré una chaqueta negra larga flotando. Parece caro. Sentí que me gustó su diseño. Extendiendo mis manos, las puse dentro de las mangas de la chaqueta y volteé. Cuando mis pies tocaron el piso en movimiento, corrí rápidamente hacia la puerta. Salté, con los pies extendidos hacia adelante. Mientras la casa continuaba moviéndose por la pura fuerza de Olmig, salí por la puerta y aterricé de pie, dejando la casa volando detrás de mí. Me enderecé y examiné la chaqueta que llevaba puesta. Olmig frente a mí hizo crujir sus puños. Pero luego parpadeó. Él dijo. Buena velocidad de reacción. Solo un momento. Extendí mi dedo hacia él mientras giraba mi rostro hacia un edificio cercano, mirando el vidrio. Al ver mi reflejo, asentí y giré mi cuerpo para ver mi espalda. Solo estaba jugando con Olmig. Pero no me importó llevar esto a casa. Desde el aire, algo cayó sobre mi cabeza y aterrizó allí. En mi reflejo en el cristal, apareció una gorra negra en mi cabeza. De ninguna manera. Di dos pasos hacia el cristal para tener una mirada más clara. Mirando la gorra, la chaqueta. Negué con la cabeza. Nunca. Olmig pareció perder la paciencia, pocas venas aparecieron en su frente. Kido. Estás luchando contra un villano, no comprando aquí. Todo podría precipitarse repentinamente hacia mí. En ese momento sonreí y palmeé la gorra. Sin que Olmig se diera cuenta, entró dentro de mi rango. Todo lo que tuve que hacer para vencerlo, ya que no puedo levantarlo o puede usar presión de aire para causar daño, lo cual, solo por el impacto, no es algo para mirar a la ligera. Sus puños se convirtieron en imágenes secundarias casi imposibles de rastrear, Star Platinum fue a dar la bienvenida a Olmig. ¡Hora! 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 Golpeó a Olmig con un poder que era más de lo que había hecho antes. Como había visto, Olmig era muy poderoso, por lo que no necesitaba retener ningún encendido, excepto Time Stop. Olmig cruzó los brazos frente a su cara. Pero eso no impidió que su rostro fuera golpeado o que las marcas de los puños aparecieran en todo su cuerpo. Muy pronto, voló de regreso y aterrizó sobre sus pies, que temblaron por un momento. Bajó los brazos y me miró fijamente, su rostro lleno de sonrisas y sus ojos mostrando un destello azul. Bonita. Volvió la cara y escupió un poco de sangre. Estoy seguro de que mis golpes lo lastimaron, pero pareció no recibir daño por eso. ¿Qué hay de las ondas de sonido? ¿Puedes defenderte de ellas? Al ver mi estremecimiento, Olmig sonrió. Olmig abrió los brazos tanto como pudo antes de aplaudir. Ondas de choque, tal vez. Pero las ondas de sonido, no tomé eso para contar. Rápidamente hice que Star Platinum me envolviera antes de moverme a un lado. Una ola se movió hacia mí, destruyendo y levantando todo a su paso. Un fuerte sonido golpeó mis oídos y los hizo sonar. Mi cuerpo no fue golpeado. Sin embargo, lo que estaba detrás de mí salió volando del suelo. Por lo visto, Star Platinum no puede protegerme de los ataques que dependen del sonido. Dando como me zumbaban los oídos. Rápidamente canalicé a Amon hacia mis oídos, ya que estaba escuchando un silbido inexistente, y lo detuve. Olmig tenía una sonrisa en su rostro cuando retrocedí más pasos, alejándome más. ¿Qué pasa, acércate a mí? Olmig tenía los brazos abiertos. Me decía que en el momento en que me acercara, aplaudiría. Pero si lo hiciera, el daño de las ondas sonoras sería mayor. No solo eso, sino que tengo que esquivar a la velocidad del sonido. Bastardo. Le grumí. Había un camión a mi lado. Lo sostuve, lo levanté y luego se lo arrojé a Olmig, mientras estaba parado detrás del camión. Deteniendo el tiempo brevemente, entré al camión, por detrás, en el momento en que fue arrojado. Olmig golpeó el camión cuando se acercó a él, arrancándolo. En ese momento, salí del camión, desde arriba. Olmig se sorprendió cuando estaba frente a él. Mis puños y los de Star Platinum brillaban en amarillo. Para un extraño, solo verían chispas amarillas a mi alrededor y dos puños de energía amarillos en el aire. Ora ora ora. Golpes llovieron en Olmig desde todas las direcciones. No le dimos un respiro. Podía sentir mis puños golpeando contra su cuerpo sólido. Cuando Olmig trató de agarrar mis manos, Star Platinum lo pateó en las bolas y lo obligó a agacharse. Oh Dios mío. Todas las manos de MIG fueron a su entrepierna. No heroico. Todo es justo en la guerra y el amor. Con el último golpe, me fusioné con Star Platinum, combinando nuestra fuerza. Sobremarcha. Gritando, le di un pumetazo que lo envió volando al suelo. Olmig tenía un pequeño rastro de sangre que salía de su boca cuando se aplastó contra un edificio antes de rebotar y aterrizar en el suelo, de espaldas. ¿Tiene una resistencia a nivel tedioso que...? Cuestioné cuando se sentó lentamente después de gemir brevemente. Eso duele mucho. Comentó Olmig. Puso sus manos al lado de sus caderas y comenzó a ponerse de pie lentamente. Se detuvo brevemente, el dolor de golpear sus bolas se estaba apoderando de él, lo sé. Ahora. Reiko, que estaba esperando a un lado, comenzó a aplicar su plan. Los grilletes flotaron en el aire, detrás de Olmig. Como sugería el plan, distraería al anciano y Reiko lo esposaría con su peculiaridad mientras sus manos estuvieran así de cerca. ¿Ahora qué? Olmig frunció el entrecejo. Luego miró al suelo frente a él y se estremeció. Me di cuenta de que vio la sombra de los grilletes detrás de él. Reiko, tal vez lloraría si Olmig la hiciera parecer una falta. Después de todo, hoy había mostrado más emoción de lo habitual. Lo que sorprendentemente la hizo lucir linda. Antes de que el anciano pueda hacer algo, interferiré, ya que los grilletes están junto a sus manos de todos modos. Levanté la mano y estaba a punto de mover los dedos. El mundo. Una ola abandonó mi cuerpo. Todo mi alrededor dejó de moverse. El tiempo se ha congelado. Giré la cara hacia donde se esconde Reiko. Estaba totalmente enfocada en Olmig y moviendo su mano. Negué con la cabeza. Estrella platino. El soporte dejó mi cuerpo, fue a Olmig y lo esposó. Miré a Olmig. Si esta hubiera sido una batalla real, ya lo habría garantizado con la parada del tiempo. ¡Qué dolor! Negué con la cabeza de nuevo. Levanté mi mano de nuevo, así que cuando el tiempo comience a moverse de nuevo, la postura de mi cuerpo no cambiará. El tiempo vuelve a fluir. El tiempo se movió de nuevo. Sacudí mis dedos. Olmig estaba esposado, y cuando trató de mover las manos, se dio cuenta. No exclamó ninguna sorpresa y sonrió en silencio. Espera un segundo. No me digas que iba a dejar que ella lo encadenara. Me miró y dijo que es un buen trabajo antes de escuchar un anuncio de que habíamos aprobado ese examen. Cabrón, ¿por qué no me dijiste que dejarías que te esposara de todos modos? Reiko salió de repente de su escondite. Aunque la máscara ocultaba su sonrisa, las emociones la llenaban. Después de todo, su plan había tenido éxito en poco tiempo, y juntaron a Olmig. Rápidamente corrió y se puso de pie junto a Le. Quería ver sus expresiones ahora y lo que tiene que decir. Tal vez solo la elogiaría y le diría que tenía razón y que deberían seguir su estrategia desde el principio. Buen trabajo, Le. Dijo y se puso de pie junto a Le mientras miraba a Olmig, quien se puso de pie. Reiko sonrió levemente bajo su máscara y resistió el impulso de asentir con felicidad. De repente, Reiko sintió que una gran mano se posaba sobre su cabeza. Ella movió sus ojos ligeramente hacia arriba para ver que era Le, acariciándola. Todo gracias a ti. Llegó la voz de Le. En este momento, sus mejillas se pusieron calientes. Su corazón comenzó a latir más rápido. Solo que ahora se dio cuenta de que estaba demasiado cerca de él y que su mano, que acababa de enredar su cabello, estaba sobre su cabeza. Cálmate. Solo está elogiando, no mucho. Tratando de demostrar que no se dio cuenta de la mano que le acariciaba la cabeza, Reiko solo miró a Olmig, quien rompió las esposas y les dijo que habían sucusado. Aunque fingió estar enfocada en eso, su mente todavía está enfocada en su mano. Somos iguales, pensó mientras movía los ojos hacia la derecha. ¿Por qué tiene que estar saliendo con su amiga? Deseaba estar en su lugar, por ahora. Bueno, eso sucedió de repente, ya que Le e Itzuka parecían estar saliendo durante el festival deportivo y no antes. Soy estúpido. Apóstrofo Reiko sintió ganas de sonrojarse. Pero ella no se apartó de su mano. ¿Por qué dije que estaba drogado después de besarlo? Debería haberle pedido una cita. ¿Sucedió esto porque fingió desmayarse ese día? ¿Las cosas serían diferentes si ella no lo hiciera? No, pero Itzuka es mi amiga. Reiko sintió que una oleada de depresión se apoderaba de ella. ¿Por qué tiene que permanecer en silencio debido a esto? Inconscientemente, se tapó la cara con las manos. ¿Qué hacer? Apóstrofo Oye, ganaste. Sé feliz, anímate. Le retiró la mano y le dio unas palmaditas en el hombro, antes de caminar hacia adelante, alejándose de ella. Ella bajó las manos y miró fijamente su espalda. Viendo su espalda. Pensó en sí misma, lo deseaba. ¿Por qué debería importarle si él está saliendo con otra persona si ella todavía lo quería? Las cosas no parecían bien últimamente entre él y su novia, ya que los dos parecían estar pensando demasiado. Reiko pensó en cómo habían actuado Le e Itzuka después de las vacaciones. Todo estaba pensando profundamente. Reiko decidió que llorará por el momento adecuado entonces. Si no, ella tomará la iniciativa. Capítulo 99 Pasaron dos semanas desde los exámenes, y nosotros, los estudiantes de la UBA, estábamos como de vacaciones, sin hacer nada más que esperar a que la escuela nos llamara para el campamento, que, por supuesto, después de que recibimos los resultados de los exámenes. Estos días fueron buenos para mí. Estaba en el departamento de Yu, sentado en el sofá entre Yu e Itzuka. Le, eso que haces, es bueno, dijo Yu, luciendo como un borracho, y con una gran sonrisa. Itzuka parecía somnolienta, así como se apoyó en mí, apoyando su cabeza en mi pecho. Lo sé, dije. Una sonrisa tonta apareció en mi rostro. Por lo general, no actuaría así y no haría tal expresión. Pero yo estaba drogado. Estábamos drogados. Durante la última semana, usando Amon, hice el descubrimiento del siglo. Recordando el conocimiento que había adquirido sobre el cerebro, podía drogarme a mí mismo o a alguien más, sin usar drogas. Como quería complacer a Yu e Itzuka, y darles una razón para que no se fueran cuando la relación se volviera aburrida, decidí presentarles esto. Por supuesto, solo un idiota no intentaría mantener felices a dos mujeres con él. Esa es una bendición que decidí no desperdiciar. Entonces, agregué un poco de adicción saludable. Por supuesto, esta nueva técnica podría usarse en los combates, para hacer que los enemigos pierdan el equilibrio. Las chicas habían dudado sobre la idea al principio. Pero cuando lo probaron y se dieron cuenta de que no es dañino en absoluto, se emocionaron cada vez que sugería hacerlo. Jejeje, debería arrestarte por esto. Yu inclinó un beso sobre mí, para obtener algunas ondas de mis mejillas, lo que arruinó un poco su cerebro para producir las hormonas. Pero tú eres mi hierba. No quiero compartirte. Por lo general, no diría esto si no estuviera tan drogada. Itzuka se inclinó y me besó también. No, no. Yu, piénsalo. Él es la droga, no el traficante. ¿Qué pasa si alguien más lo robó? Los aplastaré hasta la muerte. Yu se puso de pie y formó un puño, antes de caer sobre mí. Buenos días. Rin Rin el teléfono de Itzuka sonó y ella lo descolgó. Ella levantó las cejas. Es mamá. No puedo hablarle así. Debería. Luego me miró, como si no supiera qué hacer. Me di cuenta de lo que tenía que hacer. Poniendo mi mano sobre su cabeza, canalicé las ondas, y ella se despertó de su estado de drogadicción antes de ponerse de pie y hablar con su madre. Cobarde. Yu murmuró mientras miraba a Itzuka, burlándose de ella por no tener el coraje de hablar con su mamá sin estar totalmente despierta. Como si tuvieras ese coraje. Me volví hacia ella. Tengo coraje. ¿Quieres hacer una apuesta? Yu se volvió hacia mí. Llamaré a la abuela y no pensará que soy diferente de lo habitual. De verdad. Sonreí. Llámala. Doscientos mil yin por eso. Jeje. Se echó hacia atrás y apoyó las piernas en mi regazo. Pero de todos modos no tienes tanto dinero. No, gracias. De todos modos, dame otra dosis, dijo mientras le arrebataba otro beso. Le. Llamó Itzuka de repente. Los exámenes. Levanté mis párpados un poco. ¿Qué hay de ellos? Sus resultados están fuera. Dijo la hora despierta Itzuka. Deja de drogarte. Recuerda, nuestro auto está en la línea. Nuestro coche, ¿está segura? De mala gana, me desperté de mi estado de euforía y me puse de pie, dejando a Yu recostado en el sofá. Cuando vi mi teléfono, vi que faltaban tres llamadas de Julia. Yo eso no es bueno. Como cualquier mamá, apuesto a que pensaría que los villanos me habían atacado. ¿Tienes los resultados? Le pregunté a Itzuka. Nos los enviaron por correo. Ah. Dejé escapar un suspiro. Kua es una escuela de alta tecnología tan avanzada, pero no pueden usar el correo electrónico. Japón, en mi mundo anterior, tenía niños que podían hacer robos. En este mundo, a pesar de estar avanzado como 200 años en el futuro, todavía están usando correos. Bueno, eso debido a las grandes guerras que sucedieron debido a las muchas guerras que introdujo la aparición repentina de Quirx, que detuvo el desarrollo de la tecnología. Esto lo he aprendido gracias a la clase de historia. Correcto, dijo Itzuka. Bueno. Supongo que no quieren que les mintamos a nuestros padres. De todos modos, veamos nuestros resultados. Llamamos a nuestros padres y hablamos con ellos para que nos enviaran una foto de los resultados. Mi mamá, no podía decir si está triste, fingiendo estar triste o simplemente está jugando conmigo, así que le pedí que me enviara los resultados por teléfono. Itzuka parecía estar muy ansiosa por ellos. Más que yo. Atilde. Yu suspiró mientras tomaba una revista al azar y murmuraba. Resultados y viejos tiempos. Tengo 80, 100. Y Itzuka resopló felizmente y apretó el puño. Luego se volvió hacia mí y me vio enfocándome en mi teléfono. ¿Cuánto conseguiste? Guau. Incluso yo no creía los resultados que obtuve. Los hijos de puta. Maldije seriamente. ¿Qué pasó? Me dieron 99, 5, 100. Apreté los dientes. ¿Cómo puede ser esto posible? Había usado la capacidad intelectual de los humanos, e incluso había hecho trampa a mi manera, sin embargo, ellos... Socaventó. Itzuka, con los ojos muy abiertos, apretó el puño y me señaló. Si te atreves a decir eso otra vez. Si te atreves a decir eso otra vez. Ella sacudió los párpados. Itzuka no lo creía. Se está quejando. Su novio obtuvo una puntuación casi perfecta. Incluso la golpeó. Aunque sabía que debería sentirse feliz, de alguna manera, sonaba doloroso, verlo quejarse así. Lee era una persona fuerte y confiable. Se consideraba a sí misma como la chica más inteligente en esta relación. Se completan entre sí. Sin embargo. Era una persona que nunca había estudiado. Incluso la madre de Lee le dijo que Lee nunca antes había ido a la biblioteca ni había tomado un libro en su vida. Ella había estado estudiando durante todo el año. Solo estudió en la biblioteca durante una semana, pero obtuvo esta calificación. Esto totalmente la hizo parecer una tonta. Por lo general, ella estaría feliz por él, pero se atreve a quejarse, su orgullo se conmovió. Lee se encogió de hombros. Caramba. Relájate. Creo que cometí un error tipográfico en el examen de inglés. Usé la ortografía británica. Levantó la cabeza y murmuró. Creo que Present Meek no sabe la diferencia y pensé que cometí un error tipográfico. Estabas durmiendo en su clase. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes ser tan descarado? Y Tsuka sintió ganas de llorar. Mira el lado positivo. Todavía tenemos el auto. Oh. Ella recordó esto. Volvió el buen humor. Usa tu aura. Necesito drogarme un poco. Dejando escapar un suspiro, se acercó a Lee. Solo si me pagas. Lee le tendió la mano. Ahora estás lidiando con eso. Eso es ilegal. Y Tsuka puso sus manos en sus caleras. Lee sonrió y la abrazó. No necesito dinero de ti. Necesito algo más. Su mano bailó sobre su espalda, los dedos acariciando su cintura, y ella se estaba excitando. Ella entendió con qué moneda está tratando. Su cuerpo. Ella sonrió. Bueno. Pensé que dejaríamos eso para la noche. Eso pensé, pero tengo que irme a casa temprano. La mano de Lee barrió todo el camino hacia abajo, antes de agarrar su trasero. Si tú lo dices, entonces. Y Tsuka sintió que se estaba derritiendo y excitada por su toque, mientras le apretaba las nalgas. Su rostro se puso rojo cuando apoyó la cabeza en su pecho, antes de decidir dejarlo hacer lo que quisiera con ella. Me uniré a la fiesta. Yu se puso de pie, aumentó un poco su altura y se colocó detrás de Lee. Y Tsuka se estremeció. Y Tsuka se estremeció. Esa tramposa, está usando su peculiaridad para ganar más resistencia en lo que viene. Pero lo que sea. Se drogará con Lee. Capítulo 100 Habían pasado días después de que se revelaran los resultados finales. La UA nos dio dos semanas de descanso, hasta principios de junio. Después de eso, iríamos al campamento de verano. Sin embargo, puedo pensar en 10 mejores lugares para pasar las vacaciones. Aunque al principio quería saltearlo, yo me había dicho que el campamento de verano no son vacaciones como pensamos. Es un lugar donde vamos a entrenar nuestros quirks. Las peculiaridades se pueden entrenar, mejorar y evolucionar en algún momento. Eso era algo que los edoes no comparten mucho públicamente. Por supuesto, algunos edoes obligarían a sus hijos a entrenar a edades tempranas, según esa información. Eso me recordó a Shoto y Engi. Era muy lógico porque Shoto era más fuerte que la mayoría de sus compañeros. De todos modos, Julia había decidido irse del país por un mes, y luego regresaría cuando terminara el campamento. Eran noticias desagradables, pero podía entender. Pasé esos días libres con ella, ya que era lo que tenía que hacer. Me quedé en el aeropuerto, mirando a Julia, mientras sostenía sus maletas, lista para partir, en un jet privado. La mayoría de los edoes no viajan en líneas aéreas públicas, ya que pueden tener enemigos. Puedes quedarte aquí si así lo sientes. Aunque me quejé un poco de su existencia durante los exámenes, todavía no quería que se fuera. Fue agradable tenerla durante esta duración. Bueno. Me gustaría. Pero tú estarías en ese campo tuyo, y yo tendría que quedarme en casa. Me abrazó más cerca de ella, aplastando su enorme pecho contra el mío, recordándome mi buena infancia. Ella continuó. Si no puedo pasar tiempo contigo aquí, entonces no hay razón para que me quede en Japón. Ella tiene un punto. Pero sería bueno saber que ella está cerca. Puedo faltar a clases si quieres. Cerré mis manos en su espalda. Buen dolor. Toma, lo dije a tu manera. Ella suspiró. De todos modos. Necesito regresar y elevar mi clasificación como héroe. Con el encendido, supongo que obtendría la agencia de la familia. Además, quiero volver y presumir de ti. Mi hijo es un genio. Sonrió con orgullo mientras retiraba las manos. Algunas personas van a ser saladas allí. Necesito ver eso. No trabajes demasiado. Fruncí el ceño. Y asegúrese de aumentar mi asignación si eso sucediera. Julia se puso las manos en las caderas, bajó la cabeza y dejó escapar un suspiro de impotencia. A tilde y aquí pensé que estarías feliz ya que ganarías el control de la casa. ¿Por qué lo haría? Chasqué la lengua, mostrando decepción. Le, llamó Julia después de una pausa. Sí. No lo olvides. Ella palmeó mi brazo. Aunque puede que no esté allí para vigilarte. Sí. Levanté la ceja. La forma en que me miraba con sus grandes ojos verdes hizo que mis emociones aumentaran un poco. Era una mirada tan afectuosa. Usa siempre protección. Luego me dio un beso en la mejilla. Compra un paquete. Te vas a un campamento, lejos de la ciudad. Estos son tiempos peligrosos. Siempre hay que estar preparado. Mi expresión facial se congeló. Julia se rió cuando vio esto. Me dio un último abrazo, unas pocas palabras y dijo que vendría pronto. Lo que sea. No me importa de todos modos. Fingí tener frío. No quería mostrar las emociones que se apoderaron de mí. Me sentiría solo sin ella. Pero no mostraré eso. Tsk. Chasqué mi lengua. Bien. Julia negó con la cabeza. De todos modos. Te llamaré una vez que llegue a la patria. Sí, sí. Estaré esperando. Me di la vuelta para caminar. Pero se detuvo cuando ella llamó. Lee, en la nevera hay algunas comidas caseras que te gustan. Asegúrate de comer al máximo antes de ir al campamento. Lancé un triste suspiro. No durarán mucho. Comes demasiado. Lo sé. Ella se rió. Y no olvides dejar tu teléfono a tu lado. No quiero que pierdas ninguna llamada. No lo haré. Luego agité mi mano y me alejé. Y te vas a enojar conmigo. Ella dijo. Pero sacudí mi índice. Qué calvario. Esperaba que ella esperara esto. Creciste tan rápido. Ella barrió su ojo y se metió dentro del plan. Como mi apartamento se sentiría vacío, supongo que me quedaría en casa de Yu hasta que llegara el día del campamento. En cuanto a Julia, espero que vuelva pronto, pero nunca lo diría en voz alta. Supongo que tendré que pasar tiempo teniendo Snu Snu ahora. En la línea, tomen asiento. Khan dijo mientras revisaba una lista, antes de mirar a los estudiantes frente a él. Estaba parado en la entrada de la UA, con el resto de los estudiantes de primer año. Dos autobuses estaban delante de nosotros. Uno era para A, uno y el otro era para B, uno. El otro se lanzó primero, y luego el nuestro, pues entramos tarde. Mis compañeros de clase me halagaron mientras tomaban asiento. Los escuché mientras entraba por última vez. Y vara estaba orando. Pongy estaba recibiendo su dosis de queratina. Los chicos estaban discutiendo qué tipo de juegos deberían jugar. Y el resto es obvio. Esperaban algún tipo de vacaciones. Tomé asiento y me relajé. Estaba mirando por la ventana cuando el autobús comenzó a moverse. Leí. Dijo una voz tranquila, cuando Reiko me vio y sonrió. Mucho tiempo sin verlo. Mirándola, le devolví la sonrisa y asentí. Te ves bien. Sí lo hago. Ella asintió. No viniste a la reunión de la escuela la semana pasada. Para saber eso, no pensé que irías, le respondí. La semana pasada, la UA permitió que sus estudiantes usaran la piscina de la escuela para aliviar el calor del verano. Fui invitado a eso. Pero como estaba de mal humor, como Julia dejó algo de vacío, no fui. Además, el apartamento de Yu tiene un buen aire acondicionado, por lo que el calor del verano no me molestó en absoluto. Reiko hizo una breve pausa y continuó. Bueno, pensé que estarías allí. Me encogí de hombros. No dije que vendría en primer lugar. La conversación se hizo larga. Cuando el que estaba sentado a mi lado, Rin, se puso de pie para cambiar de asiento, Reiko sacudió su cuerpo, lista para ponerse de pie. Pero detuvo su acción tan pronto como Itsuka se sentó a mi lado. Finalmente, se fue, dijo Itsuka mientras se sentaba y su cuerpo estaba contra el mío. Lo sé. Dije, levantando mi mano antes de rascar su cabello naranja. Kan miraba mi dirección como si me estuviera diciendo que no comenzara un romance aquí. Lo ignoré y me volví hacia Itsuka. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Comenzó un tema al azar mientras el autobús movía. Era una buena forma de matar el tiempo, ya que nos alejábamos de la ciudad. Muy pronto llegamos a un lugar aislado, alejado de la ciudad. El autobús se detuvo sobre un enorme acantilado. Debajo, había un largo terreno lleno de árboles. Nuestra vista no veía un final para ellos. ¿Dónde está el campamento? Alguien preguntó tan pronto como se bajó. Los demás compartieron su reacción. Esperaban algún tipo de vacaciones. Bien. Kan se frotó la barbilla, formó un puño y dijo. Comienza ahora mismo. Ve al otro lado. Luego golpeó el suelo. El acantilado, en el que estábamos parados, se agrietó y se disolvió. Los demás comenzaron a caer y tuvieron que reaccionar rápidamente mientras usaban sus peculiaridades. No me caí desde que floté con mi soporte, y miré hacia abajo. Dame un respiro. Yo no dije este. Giré la cabeza. ¿Incluso te sorprenden durante la fiesta de tu cumpleaños? Kan, también conocido como Black King, estaba a punto de romperse. No. ¿Te sorprenden? Pregunté de vuelta. Capítulo 101 Mirándome, las expresiones faciales de Kan se volvieron feas. Dejó escapar un suspiro, un orago. Parece que le estropee una sorpresa, o lo que sea. Le, llamó Kan con calma. ¿Puedes hacerme un favor y bajar con ellos? ¿Por qué habría? ¿Por qué hay que cruzar este bosque caminando? Dijo, suspirando. Abajo, habrá una pequeña prueba de cuánto has mejorado en el uso de tu peculiaridad. Baja y no se lo digas a los demás. Supongo que no lo tomaron en cuenta, algún estudiante como yo, puede volar. Sin embargo, Pony podía volar, pero no creo que pudiera reaccionar tan rápido como yo. Sin vida, dije. Lo que sea. Dejé de volar y comencé a caer, deslizándome por el acantilado con mis pies, antes de llegar al lugar donde mis compañeros estaban de pie. Miré alrededor. Debajo de nosotros estaba el suelo marrón que estaba lleno de tierra y hierba. A nuestro alrededor, había enormes árboles verdes. Mis compañeros de clase estaban confundidos e ignoraron mi llegada tardía. ¿Qué debemos hacer? Preguntó Rin. Llegamos aquí de repente. Pony hizo flotar un par de cuernos bajo sus pies y voló un poco. ¿Puedes ver algo? Shiai, el chico de tono oscuro, preguntó. Pony negó con la cabeza y siguió flotando en el aire. Itsuka puso sus manos en sus caderas y sacudió la cabeza. Préstame atención, por favor. Después de decir eso, caminó hacia el centro, atrayendo nuestra atención, y dijo. Desde que nos hicieron caer de esa dirección. Señaló detrás de nosotros, en la dirección donde se había detenido el autobús. Entonces, obviamente, quieren que vayamos a este. Señaló hacia adelante, a los interminables árboles frente a nosotros. Suspiré. Itsuka era una chica confiable e inteligente. Ella puede tomar sus decisiones en momentos como este. Los otros asintieron ya que esto tenía sentido. Se dieron cuenta de que el campamento puede estar esperándolos en la otra dirección. Y así, tomamos su decisión y comenzamos a caminar hacia adelante. Hola, Leire. Reiko vino hacia mí. Oye, dije, caminando lentamente entre los árboles. Reiko y yo intercambiamos algunas palabras. Caminábamos con nuestro traje civil. Llevaba una camisa verde, mostrando un gran bulto en el área del pecho. Y vestía unos shorts azules, pasando por sus muslos blancos como la nieve. Wow, nunca pensé que fuera tan curvilínea antes. Seguramente se veía linda con este atuendo. ¿Qué pasa? Itsuka también se acercó a la vista, mientras salía del grupo. Nada, le dije. Hola, Reiko. Itsuka giró la cara para ver quién estaba en el grupo. Como sé, los dos eran amigos. Hey. Reiko se estremeció, se alisó el pelo y volvió la cara. Itsuka sonrió irónicamente. ¿Hay algo contigo? No. ¿Por qué lo preguntas? Dijo Reiko, caminando con una mano extendida. Aunque Itsuka no habló de esto con ella, me había dicho que Reiko, después de que la secuestraron en el festival, estaba actuando diferente. Solo estoy preocupado por ti. Estoy bien. Itsuka apoyó la cabeza en mi pecho y me agarró del hombro mientras caminaba. Reiko se calmó y se alejó. Seguí el movimiento de sus caderas y dejé escapar un suspiro, ya que sabía por qué ella y mi novia no eran tan amigas en el pasado. Pero lo que sea. Sostuve a Itsuka cerca de mí. Oigan, chicos. Cuidado. Alguien gritó. Afinándome cabeza, después de escuchar una voz, me di cuenta. Monstruos, como perros, más grandes que caballos y hechos de materia parecida a la piedra, comenzaron a caminar entre los árboles. Estaban hechos de materia similar a la tierra. Levantamos la guardia. Los monstruos comenzaron a correr hacia adelante. Los estudiantes de la UA, a pesar de enfrentarse a esta sorpresa, su velocidad de reacción no palideció. Rápidamente, Itsuka levantó los puños y comenzó a golpear todo lo que se acercaba. Reiko, a pesar de no ser capaz de mover objetos más pesados que un humano normal, podía usar ramas de rocas y árboles como lanzas para atacar. Pony usó su cabeza para hacer rayos de cuernos y los disparó hacia adelante. Los otros estudiantes siguieron mostrando cuánto podían usar sus quirks en la batalla. Desde el comienzo del año, habían mejorado mucho. No reaccioné tan rápido como ellos. Ya sabía que era una prueba de UA, y no un ataque sorpresa. Pero a pesar de eso, tengo que hacer un pequeño acto. Con las manos en el bolsillo, caminé hacia adelante. Cuatro bestias terrestres gigantes corrieron hacia mí. Star Platinum los convirtió en polvo. Rugido rugido a medida que avanzamos, los rugidos llenaron nuestros oídos mientras los monstruos seguían apareciendo. Aplasté todo en mi camino. Finalmente, después de algunas horas, encontramos el final de los árboles y de los monstruos también. Giré la cabeza cuando todos nos detuvimos. Estaban cubiertos de tierra y polvo, ya que la mayoría de ellos tuvo que moverse y luchar. Estaba limpio, como en el momento en que llegué aquí. Eso fue refrescante. Y Tsuka hizo crujir los puños mientras se paraba a mi lado. Otros estaban jadeando por aire. La mayoría de ellos. Frente a nosotros había un terreno largo, con un enorme edificio en el centro. Fuera de ella, había mesas. Alrededor había otros edificios, al parecer confines de entrenamiento, distantes de este. A lo lejos, había un gran muro. Había otros biomas también. Este era el campamento. Llegamos a esta conclusión cuando vimos a Khan caminando hacia nosotros, con dos mujeres bonitas a su lado. A su izquierda estaba una mujer de estatura promedio. Tenía cabello rubio, ojos azules, un cuerpo atlético de reloj de arena y sus labios carnosos rosados formaban una gran sonrisa. Llevaba ropa azul, guantes de gato blanco y orejas metálicas de gato falsas. Khan, estos son tus lindos estudiantes. Dijo la mujer rubia. Junto a ella había una mujer con la misma ropa temática que la otra mujer. Solo los suyos eran rojos. Tenía el pelo rojo oscuro, que le llegaba hasta el cuello. Sus ojos eran marrones y su cuerpo también era atlético. Pero en comparación con su amiga, tenía piernas más fuertes y un pecho más grande. Los miré hasta que Itsuka me dio un codazo en la costilla, que apenas sentí, y pretendí mirar detrás de ellos. Dijo la mujer de cabello rojizo oscuro. Bueno, parecen ser más sorprendentes en comparación con la otra clase. Conocía a estas personas, las heroínas. En el pasado, una vez, había buscado en la web. Kuttecat Heagles, no preguntes por qué puse lindo al principio de la búsqueda, no preguntes por qué busqué en primer lugar. Los resultados habían llevado a un equipo de héroes llamado. Wild Wild Pussycats. Dos lindas heroínas, con la de cabello rojizo luciendo más linda. Sin embargo, su cuarto miembro, cuando lo miré, me arrepentí cuando vi su foto. Un hombre musculoso vestido como sus compañeros de equipo, y desde ese día, nunca había buscado chicas gato en la web. Ah, ellos son los mocosos que entrenó ahora. Khan asintió. Las chicas se presentaron y el nombre de su equipo. El rubio era Pixiebob. El de pelo rojo oscuro era Mandalay. Pixiebob, quien resultó ser el que hizo los monstruos con los que habíamos luchado, era una chica amigable. Nos revisó y elogió a los que hicieron una buena actuación. Debes ser tú quien no podía sentir sus ataques. Dijo mientras me miraba. Asentí con la cabeza. Un hombre de pocas palabras. Puedes decir. Pixiebob me palmeó la espalda antes de volverse hacia Khan. Luego señaló un edificio. Mandalay dio un paso adelante y saludó con la mano. Tenemos tus cosas adentro. Habla con el chico que está allí. Él te mostrará tus habitaciones. Cuando miré a mi alrededor, había algunos estudiantes de A1, un niño pequeño con gorra. Además, había un hombre, a quien no conocía. Su piel era tan pálida como el papel. Era delgado, tenía el pelo rojo, ojos azules rojizos. Estaba parado lejos y nos miraba, mientras vestía su disfraz heroico, que tenía un aduendo con un tema de gato, vistiendo como los Whip Pussycats. Una falda corta, orejas de gato falsas. No parecía ser parte del equipo conocido. Tal vez él es su nuevo miembro. Una vez que hizo contacto visual conmigo, me miró, lleno de significados, y se dio la vuelta y se alejó, con las manos dentro del bolsillo de la falda. Me estremecí cuando casi vomité. ¿Por qué ese patán me miró así? Tomé una respiración profunda. Ahora, era hora de ver mi nueva habitación. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.